La semana pasada comenzamos por el puente Ingenieros Barros, que bueno, se hizo el nivelamiento del terreno, ahí donde estaba la acumulación de material, donde se usaba como acopio, había cantidad de cemento, hormigón, hierro, chiatarra, etc. Y ahora empezamos esta semana por el puente Lucas Córdoba, que está en similares condiciones, ha trabajado espacio verde en todo lo que es el desmalezamiento, ha hecho la forestación, está haciendo un arbolado importante en la zona que habíamos nivelado del puente anterior, está trabajando alumbrados públicos, refaccionando todo lo que es la luminaria, que siempre hay un gran vandalismo en este lugar, así que un trabajo muy operativo, muy en conjunto, pedirles a los vecinos, pedirles a los empresarios, pedirles a las empresas constructoras, que esto no es un vaciadero, porque siempre echamos la culpa al carrero, ¿no? En definitiva el carrero es el que menos cantidad trae, que está mal, mucho o poco está mal, pero acá depositaban camiones y bateas, cantidad de materiales de excedentes de obras. Vamos a iniciar en la zona norte, que lo habíamos anunciado, y por un problema, digamos, que no calculamos el tiempo que podíamos trabajar acá, el cuadrante es Francisco de Aguirre, Avenida Sarmiento, calle México, calle Juan B. Justo. Son aproximadamente entre 10 y 15 cuadras de costanera, y aparte, digamos, se está haciendo todo el desmonte de lo que es debajo del puente Lucas Córdoba, ¿no? Y se va a seguir trabajando esta tarde, mañana, con el desmonte también de los márgenes del río, con la forestación, ha implicado, digamos, más de 100 operarios que están realizando las tareas. Bueno, esperamos poder terminar, si Dios quiere, entre mañana y pasado mañana. Así que, bueno, esperemos que la gente tome conciencia y que pueda aprovechar este espacio, porque la verdad que tienen muchos juegos, muchos lugares de esparcimiento, ¿no? Canchitas de fútbol. Entonces, si la gente toma conciencia, también esto se puede mantener de otra manera. El tema del alumbrado público, nos decían los operarios de alumbrado, casi el 50% de las luminarias rotas, apedradas, así que, bueno, la verdad que es un 50 en 50. 50 de la gente, un 50 del Estado.